Bueno, estamos de regreso aquí en tu nave, en la nave de Tic Tac, tripucuates y tripucuatas en vivo y a todo color. Y hoy vamos a tener a nuestra festejada que nos regala su narración. Y es la doctora Betty. Doctora Betty, adelante, por favor. Por favor, así que ahí está perfecto, viendo la cámara y la vamos a observar como se lo merece. Adelante. Esta historia que les voy a contar sucedió aquí, en un pueblo de Oaxaca, muy, muy cerca de Guerrero. Y se las voy a platicar así, tal como me la contaron. Había en ese lugar una niña bonita, 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 bonita. Tan bonita que cuando salía el sol se paraba. Las flores se detenían a verla. Los animales se quedaban quietos observando su figura. Y las personas salían todas a verla. Y es que era tan bonita, tan bonita, que tenía unos ojos negros como el capulín. Una sonrisa blanca como la espuma. Y una figura estilada, larga, que cuando caminaba, caminaba con ese porte que da la mujer que se sabe bella. Esa mujer, esa niña bonita, cuando caminaba con sus risos largos y sus mechas de colores, parecía una hada. Y entre todo, todo el pueblo había un conejo blanco, blanco, blanco como el algodón, que la veía con esos ojos, con esos ojos que ven los enamorados. Y la veía y un día se atrevió y le dijo, niña bonita, niña bonita. Y la niña bonita se le quedó viendo y le dice, ¿qué pasó, conejo? Y le dice, dime, dime, niña bonita, ¿cómo puedo hacer yo para tener ese color tan bonito que tienes? ¡Ja, no sé, conejo! Yo creo que cuando yo era niña me vaciaron un tintero en el cuerpo y por eso quedé con este color tan firme. El conejo corriendo fue y se vació un tintero en el cuerpo. Agarró un aguacero y le cayó y quedó todo manchado de colores, negro y blanco por todos lados. Fue su decepción y entonces fue de nuevo con la niña bonita. Y le dijo, niña bonita, niña bonita, dime, dime, ¿cómo puedo tener yo ese color tan bonito que tú tienes? Y le dijo la niña bonita, ¡Ja, conejo! ¿Pero qué te ha pasado? Mira cómo estás, conejo. Mira, parece que te ha agarrado, ¿qué? Y le dice, pues no sé, conejo, no sé, pero yo creo que me han de verdad dado de comer muchas uvas negras, negras, negras. ¿Cómo le damos? Y el conejo se fue y se compró cajas y cajas y cajas de uvas negras y comió una y comió otra y comió otra y se puso una pancísima así y se observó y no cambió de color. Lo único que le agarró fue un córrele que te alcanzo que tardó toda la noche. Al otro día llegó y le dice, niña bonita, niña bonita, y le dice, ¿qué pasó, conejo, que estás tan flaco? Dice, dime, niña bonita, ¿cómo es que puedo tener ese color tan bonito como el que tú tienes? Ah, conejo, pues no sé, yo creo que me han dado de comer a tomar mucho café, mucho café y por eso he quedado con este color tan bonito. El conejo fue y se hizo una jarra enorme de café y tomó café, 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 y no cambió de color. Quedó tan blanco como la nieve, pero además le agarró una meadera y una temblorina que cuando llegó la niña bonita llegó toda temblorosa y le dice, niña bonita, niña bonita, dime, dime, ¿cómo es que puedo tener yo ese color tan bonito como el que tú tienes? Y en eso iba saliendo su madre, la niña bonita, porque la niña bonita como traviesa que era, ya le iba a decir otra barbaridad. Y la madre le dijo, ¿cómo conejo? Pues que no sabes que ella se parece a su abuela. Mira, ahí está en su fotografía la abuela. El conejo fue y vio las fotografías y vio que la abuela se parecía tanto a la niña bonita que parecía su espejo. Dijo, entonces, para que yo pueda tener una conejita del color de la niña bonita, tengo que buscarme una conejita negra. Sí, conejo, le dijo la mamá, ¿qué no ves? Eso se hereda, se hereda. El conejito salió corriendo y como es la suerte o quizás el destino es que se encontró una coneja negra, negra como la noche y se casó con ella. Y tuvo conejos blancos, otros que eran blancos con negro, otros negros con blancos, otros asemorrados. Y una coneja negra, negra como la noche, que cuando se casó tuvo un conejo blanco, blanco como la nieve. Y así es como es. ¡Bravo! ¡Qué bonito! ¡Qué bonita! Ah, tome asiento, por favor. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡De verdad! ¡Qué bonita historia! Miguel, acuérdate, en la nave de Tic Tac Radio se leyó esta historia. Se leyó esa historia. Ahora se narra esta historia. Y con acciones y gestos y bueno, ¿cuántas cosas? La magia de narrar una lectura que a usted le gustó, la eligió y la hizo parte de usted, que es lo mejor. Claro. Además a mí me encanta, me encanta porque es una lectura que te va dando esta travesura que tiene la niña, ¿no? Y que enseña tanto a través de eso. Y que enseña a través del juego. Oiga, muchísimas gracias. ¡Qué padre! Con razón luego los niños se dicen, nos quedamos con la boca abierta, pero bueno. Oigan, de verdad, muchísimas, pero muchísimas gracias por venir, este día tan importante, de verdad. No, es un regalo para mí estar aquí. No, gracias, pero para nosotros es el regalo, de verdad. Y para todas las niñas y todos los niños que en este momento están mandando mensajes y me dice, Capi, me tiene embobado. Dije, ¡ay, qué buena onda! Me da tanto gusto saber eso. Y dice, hola capitán, buenas tardes, saludos para ti y tu programa. Y a mi abuelita Marce que está durmiendo. ¡Shh! La abuelita Marce está durmiendo. Me podrás complacer con la canción de Kiki Kiko, cojo de las payasitas, mi funifa. Gracias, me llamo Christopher Axel. Gracias, Christopher, gracias por estar en contacto con nosotros. Y espero que esta narración de la doctora Betty te haya gustado, como a nosotros nos tenía así como eso. Oigan, ahorita ustedes saben que ahorita estamos todos unidos por el Istmo y por todas las regiones que están siendo afectadas. Regiones, pueblos y, bueno, todos esos pueblitos que están escondidos y que están ahorita necesitándonos para todos, ¿no? Ahora es cuando debemos de sacar la casta, cuando debemos de decir, me siento orgulloso de ser oaxaqueño. Y de verdad, la solidaridad que llega de muchísima gente es bien importante. Hoy quiero compartirles a ustedes, a ustedes tripucuates y tripucuatas, el siguiente mensaje de un gran amigo de la nave. En lo personal yo le tengo un cariño excepcional porque ha venido a cumplir sueños de niñas y de niños oaxaqueños. Y en este momento mando un mensaje desde San Francisco, en Estados Unidos, para todos nosotros, para todos los oaxaqueños. Y somos el medio para compartirlo. Así que corre el video de este gran personaje que ha crecido con muchísimas generaciones y quiero que lo vean a continuación. Vamos con este video. La verdad, la verdad, tanto Cepi como el servidor Cepiín, pues les decimos a todos ustedes que estamos con ustedes, sobre todo a la raza del Istmo. Échenle ganas. Aquí la nave de Tic Tac. Y el capitán Miguel Tic Tac. Sí, a través del medio de él. Pues queremos decir que estamos con ustedes. Desde acá en San Francisco, que es donde estamos, estamos haciendo una función el próximo día jueves y la gente no va a pagar. Va a traer despensas y se van a mandar a través del consulado mexicano aquí de San Francisco, California. Así es que, Cepi, como siempre, tú muy bien y a nuestra gente de Oaxaca, échenle ganas. Los queremos mucho y estamos con ustedes. Sigan viendo al capitán Miguel Tic Tac. Pues muchísimas gracias al señor Ricardo González Cepillín, a Cepi Jr. por este mensaje de solidaridad para el pueblo de Oaxaca. Que tanto necesitamos. La verdad, yo ayer me sentía con las pilas bajas, se lo platicé a mi gente, le digo, hoy estoy con las pilas bajas por muchas cosas que me están pasando. Y digo, tengo que aprender de esta crisis, porque para eso son las crisis, pero, pues, adelante, ¿no? Hay que marcar tiempos, límites y decir, bueno, nos secamos las lágrimas, venga, vamos hacia adelante. Y es como debe de salir adelante el pueblo de Oaxaca. Y, pues, bueno, con un mensaje como de Cepillín, que cuántas generaciones. Hemos crecido con la música de Cepillín y seguiremos creciendo con la música de Cepillín. Y yo le tengo un cariño enorme a Cepillín, de verdad, como desde niño y después cuando tuve la fortuna de conocerle, que vino acá a cumplir un sueño de un niño que, por parte de nuestra fundación, que vino a cumplir el sueño, que lo quería conocer y él vino y de corazón dio mucho. Y ahorita mandando un mensaje desde San Francisco, California, para toda la gente de Oaxaca, no tengo más que agradecerle de corazón este gesto. Y él está dando una función en Estados Unidos para toda la gente de Oaxaca, para la gente de Chiapas, a través del consulado. Y también Lalo España, nuestro gran amigo, va a dar una función del próximo lunes en su teatro, bueno, en la obra que está Felices, se llama. Todo lo que se recaude, todas las entradas, él va a comprar, él, con lo que se recaude, va a comprar víveres y nos los va a hacer llegar para que nosotros se lo entreguemos a la Cruz Roja, Delegación Oaxaca, para que la reciban y ellos sean los portavoces de esta ayuda para la gente que lo necesita. Así que, pues, enhorabuena, muchísimas gracias por este gesto y por la solidaridad por el pueblo de Oaxaca. De verdad, muchísimas gracias. Más un ratito vamos a estar platicando. Les pido que, esta es la primera intervención del CLEAG aquí en la nave de Tic Tac. Vámonos a una pausa, pero enseguida regresamos.